¿Dónde está la engarata que me tiene sufriendo? Si su amor me manda yo la sigo queriendo ¿Dónde está la engarata que me tiene sufriendo? Si su amor me manda yo la sigo queriendo Mi querer, mi querer Se va mi guajira para no volver Mi querer, mi querer Y a los ruiseñores me dijeron cantando Deja tus amores que te están engañando Y a los ruiseñores me dijeron cantando Deja tus amores que te están engañando Mi querer, mi querer Se va mi guajira para no volver Mi querer, mi querer Guajirita linda, mi canchito de cielo Aunque no me quieras yo a ti siempre te quiero Guajirita linda, mi canchito de cielo Aunque no me quieras yo a ti siempre te quiero Mi querer, mi querer Se va mi guajira para no volver Ay, se va mi querer Ay, se va mi querer ¿Dónde está la engarata que me tiene sufriendo? Ay, se va mi querer Aunque su amor me manda yo la sigo queriendo Ay, se va mi querer Mi querer, se va mi querer Ay, se va mi querer Se va mi guajira para no volver Ay, se va mi querer Ay, bendito, yo no sé qué decir Ay, se va mi querer Guajirita linda, mi canchito de cielo Ay, se va mi querer Aunque no me quiera yo a ti siempre te quiero Ay, se va mi querer Y nunca, nunca te olvidaré Ay, se va mi querer ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, se va mi querer No te vayas, quédate conmigo Ay, se va mi querer Porque si te voy a sufrir, será mi destino Ay, se va mi querer Mi querer, mi guajira Ay, se va mi querer Cariñito, yo no sé qué decir Ay, se va mi querer Ya los ruiseñores dijeron canta Ay, se va mi querer Deja tus amores que me están engañando Ay, se va mi querer Se va mi querer Se va mi querer Se va mi querer Uy, sí, no sé qué decir Oye 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 Te va mi querer Gracias.